Vamos a retomar la información que genera impacto mundial a esta hora, lo ocurrido en Nueva Zelanda con un ataque que deja hasta el momento 49 personas fallecidas y cerca de una veintena de heridos. Lo que sabemos a esta hora es que fueron al menos 12 hombres tiradores que dispararon en dos mezquitas en el centro de la ciudad de Christchurch, esto es en la isla sur de Nueva Zelanda. Uno de los tiroteos incluso fue retransmitido en directo a través de redes sociales por uno de los atacantes. El racismo en Ramón Grosshóger, expansión colonial y esclavitud. 15 de marzo de 2019, 50 asesinados y más de 50 heridos, todos ellos musulmanes. La masacre, realizada en dos mezquitas en Nueva Zelanda, es transmitida en vivo por Facebook. El autor, un ciudadano de clase media, se autodenomina un hombre blanco común. El modus operandi utilizado es el del lobo solitario. En su manifiesto, llamado El Gran Reemplazo, el asesino sostiene que se está produciendo un genocidio blanco, generado por la baja natalidad europea, que conducirá, finalmente, a que los europeos blancos sean reemplazados por musulmanes, africanos, latinos, asiáticos, etc. De esta manera, el terrorista justifica su carnicería en defensa de la raza blanca. Esta masacre, que pone de manifiesto que el racismo se encuentra más vivo que nunca en el corazón de la cultura occidental, nos sirve como introducción para desarrollar el concepto de racismo expuesto por el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosshóger. Racismo individual y racismo institucional Siempre que hablamos de racismo, lo primero que se nos viene a la cabeza son pequeños grupos extremistas que agreden a afrodescendientes. Puesto de esta manera, el racismo se nos presenta como una minoría con creencias, estereotipos y prejuicios raciales, mientras que el resto de la humanidad estaríamos libres de dichas actitudes y creencias. Esta forma de acercarnos al racismo pone el acento en los individuos, sin embargo, es posible hacer un acercamiento al racismo desde una perspectiva institucional. Puesto de esta manera, son las instituciones como la escuela, la universidad, la policía, el cuartel, la fábrica, entre otras, las que reproducen el racismo. Podemos tomar como ejemplo a las universidades. En ellas, seguramente, la mayoría de los profesores no se consideran a sí mismos racistas. Sin embargo, la institución de la que forman parte es racista en la medida en que le exige a sus docentes que reproduzcan un conjunto de saberes provenientes exclusivamente de cinco países del primer mundo, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos e Italia, como si los saberes y conocimientos que el resto de la humanidad produce no fueran legítimos. De este modo, la universidad se nos presenta como una institución que reproduce el racismo en los conocimientos que selecciona y reproduce. A esto, denominaremos racismo epistemológico. Ante lo cual, es legítimo plantearnos la pregunta. ¿Por qué las universidades transmiten solo el conocimiento proveniente de estos cinco países? A lo que tendríamos dos posibles respuestas. Primero, porque dichos países son biológicamente superiores al resto de la humanidad. A esto denominaremos racismo biológico. O, segundo, porque dichos países portan una cultura superior al resto de la humanidad. A esta perspectiva, la denominaremos racismo cultural. Para comprender desde dónde vienen tanto el racismo biológico como el racismo cultural, nos resulta indispensable remontarnos en el tiempo a la conquista de América. Antecedentes del racismo Antecedentes del racismo La conquista del andaluz por parte de los reyes católicos Es posible establecer, como antecedente directo al surgimiento del racismo, la conquista del andaluz por parte de los reyes católicos. Dicho proceso, que duró varios siglos, culminó con la conquista de Granada en enero de 1492, último territorio bajo dominio musulmán en la península ibérica. Al andaluz fue el nombre que recibió la península ibérica bajo dominio musulmán. Una de las características de dicha administración fue la convivencia pacífica de distintas culturas, religiosidades y lenguas bajo un mismo poder político. Esto llegó a su fin tras la conquista del andaluz en manos de la corona católica, que asumió como lema un estado, una nación y una religión. Con lo cual, se expulsó, persiguió y asesinó en dicho territorio a todos quienes no fuesen católicos. Para verificar la autenticidad de la conversión al catolicismo de los musulmanes y judíos que permanecieron en la península ibérica, la corona utilizó el discurso de la pureza de sangre. Pero, ¿quiénes eran los de sangre pura? Los de sangre pura solamente eran los católicos. Los conversos, sangre impura, estaban constantemente bajo la sospecha, por lo que se los vigilaba hasta cuatro generaciones después de realizada la conversión al catolicismo. Es posible identificar en el dispositivo de la pureza de sangre utilizado por la corona católica un antecedente directo del racismo que surgirá, propiamente tal, durante la conquista de América. Origen del racismo, conquista de América y los pueblos sin religión. Una vez conquistada la península ibérica, los reyes católicos financiaron el proyecto de Cristóbal Colón denominado la Empresa de las Indias. Dicha empresa consistía en establecer una ruta comercial marítima por medio del Atlántico con los grandes productores de la época, China e India, y así romper el cerco geográfico en el que los musulmanes tenían a los europeos. De esta manera, Colón se embarcó con la esperanza de llegar a Asia, sin embargo, se topó con algo totalmente desconocido, lo que posteriormente será llamado América. Una vez desembarcados en América, Colón calificó a sus habitantes como pueblos sin religión, lo que, en el imaginario de la época, significaba que dichos seres no eran humanos, pues todo humano tiene religión, aunque sea la equivocada, en la medida en que está dotado de alma. En cambio, los amerindios no tenían alma, y, por lo tanto, no eran humanos, desde donde se desprende que es legítimo tratarlos como animales. Es en este momento, a partir de la conquista de América en 1492, que surge el racismo propiamente tal, pues es el primer momento en la historia de la humanidad en que un grupo de personas son considerados como no humanos, razón por la cual resulta legítimo someterlos, esclavizarlos, violarlos y asesinarlos. La disputa de Valledolid-Bartolomé de las Casas versus Ginés de Sepúlveda Esta consideración de los amerindios como pueblos sin religión abrió un intenso debate en toda Europa durante la primera mitad del siglo XVI. Dicha disputa fue dirigida por la autoridad moral e intelectual de la época, la Iglesia Católica, en la Escuela de Salamanca. En dicha disputa se enfrentaban dos posturas. Primero, estaba Ginés de Sepúlveda, quien sostenía que los indígenas americanos no eran humanos y, por lo tanto, era legítimo esclavizarlos y asesinarlos. Y segundo, estaba Bartolomé de las Casas, quien sostenía que los indígenas sí eran humanos pero que tenían una religión equivocada y, por lo tanto, era necesario evangelizarlos. Aquella disputa fue ganada por Bartolomé de las Casas, de lo que se desprende que los amerindios debían ser tratados como humanos. Sin embargo, esto no fue así, pues los indígenas siguieron siendo tratados como subhumanos y, por ende, siguieron siendo esclavizados y explotados, pero esta vez bajo el sistema de la encomienda. Secularización del racismo católico en el siglo XIX Racismo biológico y racismo cultural En el siglo XIX, una vez que la autoridad intelectual pasó de manos de la iglesia católica a manos de la ciencia gracias a la ilustración, el debate llevado a cabo en la escuela de Salamanca no cambió mucho, pues, por una parte, aquellos pueblos que para Bartolomé de las Casas era necesario evangelizar ahora son considerados bárbaros que es necesario civilizar Racismo culturalista Y, por otra parte, aquellos pueblos que para Ginés de Sepúlveda no tenían alma y, por lo tanto, no eran humanos ahora son considerados sujetos que no tienen los genes humanos y, por lo tanto, es legítimo tratarlos como animales y domesticarlo. Así, las posturas sostenidas por Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en la disputa de Valladolid se actualizan bajo esta nueva forma científica de racismo biológico y racismo cultural. De esta manera, podemos trazar un hilo conductor que sitúa el origen del racismo en la conquista de América. Sin lugar a dudas, el racismo aún sigue latente en el corazón del mundo occidental. Tanto desde una perspectiva individual como institucional o desde una perspectiva biológica como cultural, se sigue considerando a una parte importante de la población como una humana. Y, mientras siga existiendo el racismo, es nuestro deber desenmascararlo y combatirlo en todas sus formas, siempre con los ojos puestos en un futuro donde los derechos humanos no sean el privilegio de unos pocos. y, mientras siga existiendo el racismo.